Música Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen todos los palmas del río Cuando llegan a las cantinas todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Cuando llegan a las cantinas todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen todos los palmas del río Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen todos los palmas del río ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! ¡Los que vienen de contra de Morelos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ánimo mis compas! ¡Cabo para la banda! ¡Eso viejón! ¡Saludos para la raza viejón! ¡Saludos! ¡Que vayas a Luis Potosí! ¡Y anda pedo! ¡Ay! De eso se trata, estamos de fiesta hombre ¡Y el que no toma no es hombre! ¡Ay! ¡No le hace que nos quedemos en la calle viejón! ¡Estamos de fiesta y hoy todo se vale! ¡Bueno! ¡Nomás con que nos echen un canoas! ¡Para no pasar frío! ¡Bueno! ¡La raza que anda! ¡Ya bien prendida por acá de este lado! ¡Sí! ¡Bueno abriendo ya la pista de baile mi compañito! ¡Métase alrededor! ¡Oh! ¡Métase alrededor! ¡Ah! Música Saludos, amiga Mari Requena, es la fanaticada número uno, de Cabo y Malamá. Amiga Mari, la mejor música, para el mejor público. Música 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 Es un día de fiesta y de alegría, sin igual, conmemoramos la unión de nuestros queridos padres, son 66 años de lazo inquebrantable. Son 66 años que ha dado grandes frutos, el fruto del amor que se ha profesado a lo largo de muchos años y que se ha reflejado con toda la familia aquí presente. Hermanos, hijos, nietos, bisnietos y todos por igual que hoy nos acompañan. A todos ustedes, grandes amigos, gracias a Dios y a todos ustedes aquí presentes. Algunos ya no están con nosotros, pero su alma y espíritu y su memoria están aquí con nosotros. Gracias a todos. Gracias a todos y para todos. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, saludita de la buena, sobre todo porque la familia Zúñiga Sierra siga unida como hasta el día de hoy. ¡Eso, familia! ¡Adiós! 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 ¡Oigan cuánta alegría! ¡Cuánta alegría! ¡Adiós! 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 ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Eso! Esta es la familia Sierra Zuliga. Y hoy está de mantenerles largos. ¡Los charcos! ¡Saludita de la buena! ¡Ay, pedo! ¡Los famosos! Mis amigos, ha sido un brindis demasiado emotivo. Bueno, con emociones hasta las lágrimas. Gracias. La persona encargada, compañito, gracias por esas lindas palabras, Diego. ¡Selusión! Gracias. La familia siempre será primero. Y oficialmente está abierta la pista de baile A bailar todo el mundo Lesslie Pérez, saludos Manny Requena, ánimo Amigos Santiago Gapito Salud enorme Salud enorme Salud enorme Y en estos momentos Hacemos presente también A nuestra amiga Almadelia A mi compa Eduardo Que se quedaron por allá en Alas Cejas Viene nuestra amiga Marisela Y a mi compa Juan Allá por Macalem De los hijos De don Ambrose y doña Lupita Que no pudieron asistir A los nietos A toda la familia Que han regalado Diferentes partes de México Y de la América Nos hacemos presentes y partícipes De este evento ¡Gracias! 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 en esa materia, ya para San Luis Potosí. ¡Gracias! 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 Bueno, pues sí, seguimos. ¡Va a escuchar música! ¡Jajaja! Bueno, seguimos pensando con una cumbia... por ahí, ya sé ya su nombre... La Osa. Este regalo es especial para una próxima... ...me gusta mucho la música. Es parte de Verónica Cierra Salud para sus espumas hermosas. ¡Ándeme! Estaban los detalles que van a ser felices. ¡A los novios! ¡Ahí quedó el regalo sorpresa! ¡Saludos hija! ¡Está muy bonito! ¡Claro que sí! ¡Sí, está muy bonito! ¡Salud enorme para Verónica! ¡Sí! ¡Eso! ¡De los que no pudieron venir! ¡No pudo venir mi hija! ¿En otra será? ¡Sí! ¡A la acabada será! ¡A besitos de la buena! ¡Ánimo! ¡A la acabada será! ¡En serio! Hola, continuamos.